¡Voy a demolerlo! Amigos, sean bienvenidos a una nueva reseña en el canal. El día de hoy yo me encuentro muy feliz, muy contento, pues como no pueden ver en el título del video de hoy, toca hablar de la secuela de una de mis películas animadas favoritas de los últimos años. Les estoy hablando de nada más y nada menos que The Wi-Fi Ralph, la segunda parte de Ralph el Demoledor, el cual en esta ocasión junto a su inseparable amiga Vanellope von Schwitz, se unen en una nueva aventura a través del increíble mundo del internet. Una película que en lo personal a mí me gustó mucho y les vengo a contar de ella para que se animen a checarla. Y sin más por el momento, ¡vamos a empezar! Esta nueva entrega por parte de Disney no regresa al universo de Ralph el Demoledor, quien tras 6 años del final de su primera película, continúa con su vida normal siendo el villano de su propio videojuego, pero con la diferencia de que ahora ya no tiene estos problemas existenciales de la primera parte. En cambio es ahora Vanellope quien se pregunta qué hay más allá de ser un simple avatar en un arcade. La vemos queriendo explorar un mundo más grande al que pertenece y en busca de emociones mayores, siendo ahí de donde parte el resto de la trama. Pues es grave que al querer experimentar algo nuevo, que Sugar Rush termina por averiarse y es puesto en reparación, causando que Ralph y Vanellope se adenten al internet para intentar conseguir el repuesto necesario y no ser desconectados para siempre. Ahora bien, lo bueno de esta película es casi todo. Realmente son muy pocos los detalles de esta que no me gustaron. En primer lugar y como punto a favor, ¡la animación! Han pasado tan solo 6 años desde la primera parte de Ralph el Demoledor, pero se notó una mejora bastante grande en comparación a su predecesora. Los detalles que se resaltan en los personajes, pero sobre todo en el mundo del internet, demuestran que los animadores de Disney se encuentran en constante evolución. Por lo que si tienen la oportunidad, les recomiendo ampliamente que vayan a verla en pantalla IMAX. La música por su lado es otro factor súper importante, pues aun cuando no salen las canciones que vimos en los trailers, la ambientación del score no deja nada que desear. Este se encuentra en su mejor punto y te lleva de la mano a lo largo de todo el filme. Además de que la canción de Zero, compuesta por Imagine Dragons, es una verdadera joya. Vayan a escucharla, en verdad se las recomiendo bastante. Por el lado del doblaje tenemos de regreso casi todo el elenco original de las voces en latino. Realmente la única voz que parece haber sido modificada es la de María Antonieta de las Nieves como Vanélope, quien ahora es interpretada por Liliana Barba. Pero en general más que bien. El doblaje al español latino como siempre es muy bueno, e incluye a varias voces de personalidades de YouTube e Internet que le dan un toque bastante original. Por último en lo que considero mi punto favorito de la película, las referencias. Créanme, hay un sinfín de estas a lo largo de toda la trama y costará más que un buen ojo para identificarlas todas. Tenemos la participación de personajes de la saga de Star Wars, las princesas de Disney, Winnie the Pooh y por supuesto del universo Marvel. Que déjenme decirles, hay un detalle sumamente increíble cuando aparece el personaje de Iron Man, que seguramente más de uno de ustedes disfrutará tanto como yo. No les voy a espoilear nada, solamente diré, muchas gracias Disney. Bien hecho. Ahora entrando al terreno de lo malo, que como les digo solamente son ciertos detalles, creo que me hubiese gustado ver más de personajes como Félix, la Sargento Calhoun y demás personajes de la primera entrega que en esta son dejados de lado. Pues la trama se concentra tanto en la amistad de Ralph y Vanellope, que realmente no da tiempo de explorar a más personajes. El humor no es malo, es bastante aceptable a decir verdad, pero en un principio considero que es un tanto simple y cliché. Esto claro funciona muy bien para el público infantil, pero en algunas partes quizá puede llegarse a sentir un poquito forzado y muy de pastelazo. Pero como digo, solo es al principio, después se levanta y se da para arriba. Por último y quizá esto solo es algo mío, pero no puedo evitar el sentir que esto solo fue un enorme comercial. O sea créanme, yo entiendo que tiene que haber Product Placement y en algunos casos como el de Twitter, Pinterest e Ebay, hace mucho sentido y es bastante divertido. Pero en otros es como un... ¿Para qué? Creo que algunas marcas están muy bien justificadas, pero otras no tanto. Aunque se los vuelvo a repetir, quizás esto solo es algo mío. Y en general creo que eso sería todo. La verdad es que WIFE RALF es un gran filme familiar que sin duda va a entretener a chicos y grandes. Tiene una trama divertida que a más de uno fascinará por su increíble arte visual y toneladas de referencias. Esta al final tiene un gran mensaje en especial para los más pequeños, pero que también hará reflexionar a los adultos. Automáticamente se posiciona como una de mis películas favoritas de este año y creo que deja todo preparado para una tercera y quizás última parte. Ya veremos. Pero bueno amigos, hasta aquí la reseña del día de hoy. Si a ti te gustó el video, por favor compártelo con tus amigos y suscríbete activando la campanita para no perderte de más contenido. Mi nombre es Alomón del Real y nos estamos viendo en el siguiente video.